Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a todos chavales al primer episodio de como mejorar en Call of Duty Una serie, una guía, una miniserie, como queráis llamarla chavales, ha llegado el momento, menos mal, os lo dije hace muchísimo tiempo de que iba a ser una serie Lo tenía ya planeado, lo tenía ya todo apuntado, todo perfecto, solamente me faltaba comentar el gameplay, vale En este caso chavales os voy a dar una pequeña pauta para que me entendáis y quiero que lo entendáis perfectamente, vale chavales Esto es una pequeña guía para enseñaros a mejorar en Call of Duty, obviamente todo está de vuestra mano El practicar, el jugar y el coger estos ejemplos y ponerlo en práctica, vale, básicamente Es una serie de 5 episodios, vale chavales, vamos a llamarle serie porque no sé cómo llamarle, sinceramente Cada episodio, por así decirlo, está dividido en algunos sectores que para mí es fundamental jugar a Call of Duty, vale Así que en este caso chavales, en el primer episodio, vale, hablamos de la precisión, vale chavales Ahora, cuando termine la intro, empezaremos con nuestra querida precisión, por así decirlo Así que bueno chavales, espero que os guste, que deis mucho apoyo, que deis mucho like Hago esta miniserie con muchísimo cariño chavales para todos vosotros Porque muchos vosotros me lo preguntáis por los chats, por los directos, por los comentarios, por mensajes, etc Me decís, como puedo mejorar, etc, 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 vale Por supuesto, de fondo que vais a tener, Call of Duty, partidas de Call of Duty No sé que voy a poner, pero vais a tener partidas de Call of Duty Y por supuesto chavales, no lo estoy haciendo en 2.0 para que os concentréis en el comentario Os concentréis y entendáis perfectamente el comentario, vale Para que luego, como ya he dicho antes, lo llevéis a cabo a la hora de jugar al juego, vale Así que bueno chavales, pequeño corte y empezamos como mejorar en Call of Duty Precisión Bueno chicos, ya estamos aquí, hablamos de la previsión, primer episodio La previsión, yo creo que por así decirlo, podría ser el factor más fundamental a la hora de jugar a Call of Duty ¿Por qué? Porque Call of Duty se trata de matar con armas, chicos Call of Duty se trata de tener buena puntería y matar al enemigo más rápido posible O, bueno, hablamos de que, bueno, que si está lejos, por ejemplo, en una distancia lejana Que lo puedan matar perfectamente y que sea fácil, obviamente sin gastar tantas, tantas balas La previsión la he dividido en tres factores fundamentales La cual, la primera que voy a hablar de ella, me la habéis preguntado un montonazo de veces Me la habéis preguntado en todos los directos que juego Me la habéis preguntado chavales, me la habéis preguntado muchísimas veces Hablamos chavales de la sensibilidad, ¿vale? Búho, ¿qué es la sensibilidad? La sensibilidad chicos, es la manera la cual tú mueves la cámara de tu personaje A izquierda, derecha, arriba o abajo ¿Vale? ¿Fácil? ¿Sí? ¿Sencillo? Vale, pues muy bien Dependiendo chavales, si tenéis mucha sensibilidad o poca sensibilidad Podrán manejar o mover la cámara más rápido o más lento Esto que conlleva chavales, esto que conlleva muchos Antiguamente yo, por ejemplo, cuando jugaba a Call of Duty Yo pensaba que al tener mucha sensibilidad significaba que eres buen jugador Y que bueno, pues tener una sensibilidad muy alta era mucho mejor Mentira chicos, mentira, error, fallo No hagáis eso nunca, ¿vale? Nunca, nunca, nunca Cuando yo empecé con chavales a jugar a Call of Duty competitivo Me di cuenta que los jugadores profesionales Y actualmente los jugadores profesionales de Call of Duty Juegan con una sensibilidad baja ¿Baja qué quiere decir? Pues te puedo decir que juegan con una sensibilidad de número 3 o número 4 Obviamente la sensibilidad te tienes que acostumbrar tú Te tienes que estar acostumbrado tú todo el rato a jugar con la sensibilidad Al principio si juegas con una sensibilidad muy alta Y te bajas a una sensibilidad muy baja Obviamente vas a notar un ligero Mentira, en verdad Vas a notar un gran cambio ¿Vale? Y vas a decir, Dios mío, qué lentitud Mentira chicos Jugar muchas partidas con una sensibilidad baja Y vais a notar que luego va a parecer que es una sensibilidad alta ¿Vale? Eso por una cosa chavales Eso es muy importante En este caso chavales A mí me preguntáis mucho qué sensibilidad uso Las sensibilidades que uso yo son 5, 6 y 7 Siempre me manejo por esas sensibilidades Obviamente también depende de qué día me sienta mejor o peor Si llevo mucho tiempo sin jugar a Call of Duty Pongo una sensibilidad baja Si llevo mucho tiempo jugando a Call of Duty Me refiero seguido Pongo una sensibilidad un poquito más alta También depende de qué Call of Duty Porque todas las sensibilidades no son iguales Call of Duty Modern Warfare 3 Las sensibilidades cambian respecto a Black Ops 2 Call of Duty 5 cambia respecto a Black Ops 1 Para que me entendáis lo que quiero decir Así que bueno chavales Contra menos sensibilidad Más previsión Efectivamente Eso es verdad ¿Por qué? Porque no hace falta que mueves tanto el Jotip Para que apuntes bien al enemigo Ahora me van a llegar los típicos diciendo Yo con una sensibilidad de 14 juego muy bien Vale, perfecto Pero seguramente no vas a tener tanta precisión Como una persona que tenga una sensibilidad de nivel 5 Chavales, probadlo Yo creo que va a venir muy bien Así que pasamos al siguiente punto Bueno chicos, siguiente punto Bastante también importante El cual Más que nada importante ¿Vale? Vamos a decirlo Más que nada importante Es por así decirlo también A la hora de crearte tus clases ¿Vale? Os voy a poner un ejemplo muy sencillo El otro día ¿Vale? Haciendo un directo Alguien me preguntó ¿Vos por qué no usas miras metálicas? Buena pregunta compañero Muchos me preguntáis sobre las miras ¿Vale? Yo os recomiendo Que uséis las miras de hierro Las miras predeterminadas Que vienen en el arma en ese momento ¿Vale? Ningún punto rojo Ninguna holográfica Ninguna ACO Ninguna telescópica Ni térmica Ni nada de eso Básicamente por el hecho De que una mira De hierro Ya de por sí Apunta más rápido Que en una mira De punto rojo ACO Térmica Lo que tú quieras ¿Vale? Eso es así chicos Eso está visto y comprobado Y es verdad Lo bueno que te lleva Que conlleva eso De que tú no uses Mírate ninguna mira Por ejemplo De punto rojo O ACO Es que Te puedes poner Otro accesorio Tienes otro slot Para ponerte Otro accesorio en el arma O si quieres Te puedes poner una granada O una turidora O una pistola secundaria Me lo preguntáis mucho Chavales Y siempre 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 Uso las armas Con mira metálica ¿Por qué? Ya me he acostumbrado Ya te acostumbras A jugar con mira metálica Y ya Bueno Dependiendo también De que arma Si nos ponemos Con un arma Que es mejor Preferible Usar una mira Una mira Punto rojo Pues se usa ¿Vale? Pero ya de por sí Casi todas las armas Que yo juego Las uso Con mira metálica ¿Por qué? Pues ya lo he dicho Chavales Os ahorráis un accesorio Apunta mucho más rápido Y bueno Pues tienen mejor precisión Para mí La verdad Así aprovechas Coges puntería Coges precisión Y puedes Reventar Sinceramente Puedes reventar Mucha gente Tiene punto rojo Tiene mucho retroceso Se va muchísimo El arma para arriba Mucho inconveniente Básicamente Esto obviamente Es un Por así decirlo Yo lo he metido En la hora de precisión ¿Por qué? Porque cuando te pones Punto rojo O mira acos Tienes un retroceso Demasiado grande El cual Con una mira metálica No te ocurre Así que bueno Pues muy fácil Y sencillo Así que Chicos Pasamos al último punto Y aquí finaliza Este primer episodio De cómo mejorar En cada duty Bueno chicos Siguiente Y último Punto De este Primer episodio De llamado Precisión En cómo mejorar En Call of Duty Se podría decir Que bueno Lo que te conlleva Esto también Es ventaja ¿Vale? Vamos a decirlo Que se podría llamar Como ventaja También Pero Estamos hablando De hacer Prefile Chicos ¿Qué significa Puedo hacer Prefile En Call of Duty? Pues muy sencillo Chavales Imaginaros Un pasillo Recto Pero luego Tiene una curva Hacia la derecha Tú obviamente Hacia la parte derecha No ves nada Así que bueno Pues tú te diriges rápido Y si cruzas La esquina Te vas a encontrar Una persona De cara ¿Qué haces? Obviamente dispara Pero el Prefile Lo que significa Que antes Como su nombre indica Ese Pre De fail ¿Vale? Significa Que disparas Antes O sea Cruzas Esa esquina Y antes de cruzar La esquina Y ver lo que te viene A continuación Empiezas a disparar Unas cuantas balas ¿Por qué? Chavales ¿Por qué me voy a preguntar? ¿Pero por qué haces eso? ¿Sos catas balas? No chavales Porque si hay un enemigo Obviamente le vas a dar Un par de balas Quizá Y tu arma Como por así decirlo Va a arrancar Antes que la otra Porque tu arma Ya está empezando a disparar La del enemigo No ha disparado Así que pues Una manera De llevar Ventajas Como he dicho Al principio De esta pequeña guía De hacer Prefile Obviamente Pues Le llevas ventajas Al enemigo Y puedes matarlo antes Porque el otro enemigo De mientras que te ha visto Y tiene que empezar a disparar Obviamente También ahí entra Un factor llamado Suerte ¿Vale? El cual Si te dan la cabeza Si no te dan la cabeza Etcétera Etcétera Si te das unos copios Con el franco ¿Sabes? Muchos factores Pero bueno Chavales Vosotros me entendéis Perfectamente ¿Vale? Así que bueno Chavales Yo Que vosotros Obviamente Tened en cuenta Que también No veas Prefile cada esquina Que crucéis ¿No? ¿Sabes? Pero más o menos Si estás metiendo En el respawn Del enemigo ¿Vale? Por ejemplo Un dominio Si estás en la bandera De C Y el enemigo Está apareciendo allí Obviamente Ten en cuenta Que te van a aparecer allí Casi todo el mundo Pues de vez en cuando Haz un poquito Prefile ¿Vale? Que es muy Muy importante Y obviamente Llevaréis Ventajas 100% Así que bueno Chicos Yo espero Que os haya gustado Este primer vídeo De cómo mejorar En cardutio Hablando de la previsión Un vídeo Yo creo que Bastante guay Bastante chulo El cual Ahora está En vuestra mano El cual Tenéis que jugar Tenéis que comprobar esto Tenéis que practicar Etcétera Etcétera Y por supuesto Chavales No olvidéis De dejar un pedazo De like Comentarme Que os ha parecido Este primer vídeo Yo espero que os guste Que os haya servido Por supuestísimo Ya me contaréis Ya me contaréis en los comentarios Si os sirve O no Por supuestísimo Y luego Por el siguiente Episodio Cuando vea muchos likes Los sigré Esta pequeña guía ¿Vale? Quiero terminarla Porque es una guía Que yo creo que merece Mucha pena verla Escucharla Obviamente también Y que Bueno Que yo creo que Os va a servir muchísimo Ya que llevo Ya mucho tiempo Jugando A Call of Duty En general Y yo creo que os va a servir Así que nada Chivales Chavales Chavales No Chavales Espero que os haya gustado De verdad De corazón Pedazo de like Compartir Suscríbete Si no estás suscrito Y nos vemos por supuesto En el próximo vídeo Adiós soldado